Tiene que movilizarlo por la seguridad de él y del hotel y del resto. Tiene que venir a aplicar procedimientos porque le dejan una impronta a toda la comunidad nacional internacional de que Honduras está cambiando en el fortalecimiento del Estado de Derecho. Se hizo lo necesario para que la actividad judicial se llevara a cabo y lo otro que la sociedad conozca. Y que también sustanciar el compromiso de Honduras con una nación de Estados Unidos, que hay un acuerdo de tradición. Pero desde mi perspectiva, deberíamos tener el fortalecimiento de las instituciones que dedican a la aplicación de justicia. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.